que no nos quieren que no nos quieren que mucho hablamos de las mujeres que no nos quieren pero yo digo que eso es en vano porque hay muchas que son muy fieles a mi compadre Eude Felix yo le aconsejo que no la dejes pero me dice compadre, yo si ya no creo muchas mujeres a las mujeres hay que mantenerla Dándole besos, dándole abrazos A la mujer hay que mantenerla Dándole besos, dándole abrazos Y después te dicen ¡Duey! ¡Mete mi brazo! Y después te dicen ¡No metes mi brazo! Lo que me pasó con esa mujer La que yo quería, la que yo adoraba Solo te dejó, solo te dejó Y después con otro de mí se burlaba Solo te dejó, solo te dejó Y después con otro de mí se burlaba Yo no sé, yo no sé Lo que me voy a hacer, yo no sé, yo no sé Lo que me voy a hacer, si ella quiere otro hombre Y yo a otra mujer, si ella quiere otro hombre Y yo a otra mujer, ay, ay, así, ay, ay, no Ay, ay, así, ay, ay, no Ay, ay, así, ay, ay, no Ay, ay, así, ay, 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 no Música A la mujer hay que mantenerla dándole beso, dándole abrazo A la mujer hay que mantenerla dándole beso, dándole abrazo Me plancha la ropa, te compra comida y después te dicen duérmete en mi brazo Me plancha la ropa, te compra comida y después te dicen duérmete en mi brazo Lo que me pasó con esa mujer, la que yo quería, la que yo adoraba Lo que me pasó con esa mujer, la que yo quería, la que yo adoraba Solo te dejó, solo te dejó y después con otro de mí se burlaba Solo te dejó, solo te dejó y después con otro de mí se burlaba Yo no sé, yo no sé lo que me voy a hacer Si ella quiere otro hombre y yo a otra mujer Ay, ay, ay sí, ay, ay no 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 Está bien Está bien